Los Juegos Olímpicos de Río 2016 han terminado. Unos juegos en los que el deporte mexicano ha quedado por debajo de las expectativas y se ha hecho notar el problema que existe en el deporte mexicano. Un problema que no es nuevo, pero que ha explotado por la lucha de poderes políticos y un caciquismo que impera sobre el deporte mexicano. Este conflicto se hace muy evidente al final de los Juegos Olímpicos, cuando el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, y el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, comienzan a repartir culpas el uno al otro por las pocas medallas obtenidas y el cúmulo de problemas que tuvieron varios atletas mexicanos. En las redes sociales se hizo notar el descontento de la población sobre el presidente de la CONADE, además de que muchos medios de comunicación le cargaron la mano sobre el fracaso mexicano, siendo que apenas lleva poco más de un año en el cargo. Sin quitarle la culpa, que hasta cierto punto tiene y que de principio no debería estar en el cargo, no es el principal culpable. Los principales culpables son las federaciones deportivas y el Comité Olímpico Mexicano. ¿Por qué no es el principal culpable? Después de ser comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo fue colocado como titular de la CONADE por el presidente Enrique Peña Nieto en abril del 2015. Entre todos sus desaciertos, intentó hacer algo bueno por el deporte mexicano, pedirles claridad y rendición de cuentas de recursos que se les ha otorgado a las federaciones deportivas. Pero el negativo de las federaciones y del Comité Olímpico Mexicano hicieron estéril su intento, amparándose bajo la carta olímpica, que en uno de sus apartados habla de la no intervención del gobierno en la participación de las federaciones. Lo interesante de todo esto es que mucho del dinero que reciben las federaciones deportivas es de parte de la CONADE, una institución gubernamental. Es decir, que todo el dinero otorgado por la CONADE a las federaciones es del erario público, o en otras palabras, procedentes de nuestros impuestos. Las federaciones deportivas siempre han funcionado de esta manera, solapados por altos funcionarios del COM y de la CONADE. Pero en el cambio de titular de este último, las cosas cambiaron un poco en el tema económico. Los temas de irregularidades han sido documentados por la Auditoría Superior de la Federación. Casos de corrupción en las federaciones deportivas por montos millonarios. En la revisión de las cuentas públicas del 2014, la Auditoría Superior de la Federación determinó un probable quebranto a la hacienda pública por parte de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, al no poder comprobar gastos legítimos por más de 4 millones 700 mil pesos, encontrando también irregularidades en las federaciones de natación y taekwondo. Por estos y otros casos más, la ASF le pidió a la CONADE que fortaleciera los mecanismos de control y de supervisión de los recursos que se le otorgan a las federaciones, pues no se conoce el destino final de muchos de estos recursos. Las federaciones deportivas o asociaciones deportivas nacionales, como la ley en materia las llama, son la máxima instancia técnica de sus disciplinas, representan a un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades, y su función es convocar campeonatos nacionales, representar a México ante las federaciones internacionales, y también se encarga de la afiliación a los deportistas a nivel nacional que practiquen el deporte de manera competitiva, a quienes se le cobra una cuota por ser afiliados y sus participaciones competitivas tengan validez. Desafortunadamente, las federaciones tienen una falta de transparencia y apertura, buscan mantener lejos del escrutinio público y de los afiliados las finanzas desglosadas de las federaciones, proyectos, toma de decisiones, nóminas y declaraciones patrimoniales, problemáticas deportivas, ganancias y costos de eventos deportivos y demás documentos que involucren dinero. La mayoría de las federaciones deportivas no planifican ni proyectan a corto o mediano plazo el desarrollo y crecimiento de las actividades deportivas que representan. No existe en su mayoría proyectos de ligas estatales, nacionales o circuitos deportivos que fomenten la competencia y evaluación continua que, además de apoyar el deporte competitivo, invite a la población en general a involucrarse en cualquier disciplina deportiva. Agregado a todo lo anterior, la mayoría de los presidentes de federaciones atienden a intereses personales, dejando de lado el interés por el deporte, entrenadores y deportistas, lo que causa que mucho del presupuesto sea destinado para complacer el presidente y directivos de las federaciones, gastando los recursos en usos personales ajenos al deporte. Gracias a esta falda de transparencia, pueden perpetuarse en sus cargos, comprando a los presidentes de las asociaciones estatales, utilizando los recursos de la federación. La corrupción en México es muy alta en las altas esferas políticas, y siendo que el deporte recibe dinero del gasto público, el deporte también entra en el juego de poder e intereses de unos pocos. La corrupción y los malos manejos gubernamentales sobre el uso de los recursos públicos ha causado una disminución en el dinero otorgado a la CONADE, quien se encarga en uno de sus apartados de repartir recursos económicos a las diversas federaciones bajo el nombre de subsidios deportivos. La disminución del presupuesto que ha tenido la CONADE estos últimos años ha sido abismal. En el 2013, un año después de los Juegos Olímpicos de Londres, el presupuesto otorgado a la CONADE fue de 7.186.729.274 pesos, del cual 5.972.072.033 pesos fueron para el subsidio al deporte. Estas cifras fueron las más altas en los últimos años, que año con año fueron a la baja. Para este año 2016, el recurso otorgado a la CONADE fue de 2.888.680.152 pesos, que es una disminución de 4.298.049.122 pesos. Para el subsidio al deporte, fue de 1.873.827.429 pesos, lo que es una disminución de casi el 60% del subsidio al deporte. Algunas federaciones reciben más recursos que otras, dependiendo de sus planes de trabajo, y a pesar de que el dinero para estas ha disminuido, las cantidades siguen siendo cuantiosas. Con tanta opacidad, varios dirigentes de federaciones deportivas se han perpetuado y enriquecido en sus cargos, a pesar de prácticamente nulos resultados, como es el caso del presidente de la Federación Mexicana de Vox, Ricardo Contreras, quien con más de 23 años en el cargo, solo ha conseguido 4 medallas en los Juegos Olímpicos, además de ser investigado por daño patrimonial de 21 millones de pesos. Otro caso más es el de Antonio Lozano Pineda, quien ha sido presidente de la Federación Mexicana de Atletismo desde el 2009. Ha presentado irregularidades en el uso de recursos por más de 4.830.696 pesos, 500 pesos menos que el total asignado por la CONADE. Tras investigaciones por parte de la PGR se encontraron facturas que justificaban el uso de recursos con la compra de proteínas, medicamentos y material quirúrgico a empresas de Nuevo León, dedicadas a la venta de material de oficinas, trapalería y ferretería, y no a la venta de suplementos y equipo deportivo. Además, tras ganar la marchista Guadalupe González la medalla de plata en Río 2016, varios comunicadores denunciaron al dirigente por querer cobrar por la entrevista con la medallista. Otro caso más es el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, Alonso Pérez González, con 27 años en el cargo, en los cuales es acusado de dirigir y mantener el cargo a través de las amenazas, intimidación y corrupción. Sánchez, presidente de la Federación de Tiro con Arco, es investigado por daño patrimonial de 5 millones 804 mil pesos. Estos solo por mencionar algunos casos. ¿El Comité Olímpico Mexicano en dónde queda en todo esto? El Comité Olímpico Mexicano es una delegación del Comité Olímpico Internacional. Su función es defender a las federaciones nacionales deportivas y todo lo que tenga que ver con el deporte olímpico nacional. Pero no ha hecho nada por mejorar la eficacia del deporte olímpico mexicano. A grado que las federaciones deportivas acudieron al Com y este a su vez pidió la intervención del COI, argumentando que la CONADE se encuentra interviniendo en las federaciones, el cual amagó con dejar al país fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Todo esto fue un intento para que no se tocaran los intereses de unos cuantos y se les dejaran en paz para seguir operando como siempre lo han hecho, no comprobando recursos, falsificando facturas, realizando simulación de operaciones y haciendo licitaciones a empresas fantasmas, entre tantas cosas más que detectó la Auditoría Superior de la Federación y la PGR. Datos de la CONADE revelan que en el 2012, año en el que el presupuesto fue de 7 mil millones de pesos para la promoción del deporte mexicano, más de 3.500 millones fueron entregados a los diputados para campañas en sus regiones, por lo que nunca se comprobó lo que hicieron con dichos recursos. Además de ser utilizados políticamente, gran parte de ellos fueron a parar en cuentas bancarias de particulares. Es verdad que el gobierno no tiene que entrometerse en el funcionamiento de las federaciones deportivas para cuidar el movimiento olímpico, pero pedir claridad de cuentas por dinero público que se les otorga no es entrometerse, es solo querer tener certeza de que el dinero proveniente de los recursos públicos se está utilizando conforme a la ley y en beneficio del deporte mexicano, y no enriqueciendo a unos cuantos. ¿Por qué querer ocultar el uso de estos recursos a la gente en general y a sus propios afiliados? Listamos mucho del primer puesto en el medallero olímpico en claridad con la que se manejan los recursos. Cada centavo que entra y sale del Comité Olímpico de Estados Unidos es auditado, y su responsabilidad es generar recursos propios y administrarlos eficientemente. Lo que tiene actualmente el deporte mexicano es un cáncer de corrupción y uso político del deporte que se tiene que atacar de fondo, aclarando el uso de los recursos, eliminando la corrupción a todos los niveles y despolitizando el deporte, que éste no depende del gobernante en turno, el cual, si le gusta el deporte, lo apoyará, pero si no, lo dejará de lado y en el olvido. Si no se hace esto, no importa cuántos dirigentes pasen por la CONADE o el grado de preparación y conocimiento que tenga sobre el tema, nunca seremos una potencia deportiva, a pesar de ser uno de los países con más de 100 millones de habitantes, y solo estaremos esperando superar las 7 medallas cada 4 años, recargándonos sobre los mismos atletas todo el tiempo. Al final de todo esto, son los atletas y los entrenadores quienes quedan en medio, y terminan perdiendo, condicionados por un lado y por otro, en el apoyo para su preparación. Es imperativo comenzar un cambio ya, ¿o acaso es necesario poner en las manos de la iniciativa privada el deporte competitivo nacional para que esto ocurra?